cómo está su bebecito hermoso, un sobrinito más, bienvenido a la familia saludos al licenciado Jorge Tasea que por aquí anda, muchas saludos al licenciado que por aquí anda, le mandamos un saludo a mi lupis, a mi lupis querida, hermosa, chula, preciosa, que siempre se viene acá a la zona centro todos los jueves apoyada que está ya en el clima, no sufre, no sufre, ya está ya bajito del clima a nuestro querido Napo y al señor Lito también así es, para Laura y todos los muchachos de aquí de Tasea vámonos con más música, los amantes del trópico listos para ponerle puro ritmo y sabor a esta tarde ¿con qué nos vamos? se llama Lupita ¡Venga! 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 Música Lupita ha caído, Lupita se fue, se fue para siempre, con otro querer Lupita ha caído, Lupita se fue, se fue para siempre, con otro querer ¿Por qué te fuiste, vida mía? Música Lupita se fue con otro, se fue con otro, se fue con otro, con otro amor Lupita se ha ido, Lupita se fue, se fue para siempre, con otro querer Lupita se ha ido, Lupita se fue, se fue para siempre, con otro querer Lupita se fue, se fue para siempre, con otro querer Aquí está, el ritmo y el sabor de unidad, amantes del trópico Música Música ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Música 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 Lupita se fue, se fue para siempre, con otro querer Lupita se ha ido, Lupita se fue, se fue para siempre, con otro querer Otra, 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 otra muchacha de los amantes Venga, vámonos, para que siga bailando la gente aquí en el boom Ya que estamos encarrerados Música 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 Pero qué nos pasa mi amor Señor pues quiero saber si usted puede resolver un problema que en mi casa tenemos yo y mi mujer. Señor pues quiero saber si usted puede resolver un problema que en mi casa tenemos yo y mi mujer. El problema es cuando pongo un florero de bolitas, yo lo pongo sobre el pico, pero mi mujer lo quita, yo lo coloco, ella lo quita, yo lo coloco, yo lo coloco, ella lo quita, ¿qué va a suceder? Yo lo coloco, ella lo quita, ella lo quita, yo lo coloco, yo lo coloco, ella lo quita, ¿qué va a suceder? ¡Ay! ¡Ay! Hicimos con más ritmo y sabor, con amantes, amantes, amantes del trópico. ¡Túmbale sabroso! ¡Ahí! ¡Muévete sabroso, peli! ¡Muévete sabroso, mami! ¡Ya! 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 ¡Cómo se me ganea! ¡Cómo va a la peligrosa! ¡Bien sabrosito! ¡Bien sabrosito! ¡Muévete sabroso! ¡Qué bonito, qué bonito!